Estamos aquí, a petición de todo mi público, es una damita que está en un grupo de mariaki, canta muy bonito, y yo la contaste en esta ocasión para que les cantara unas canciones bien bonitas a todos a nuestro público de aquí del Tarasco, y veremos eso a grado. Pero para eso, de pago, yo quiero que le demos un aplauso bien bonito para traerla a esta a esta pista escénica. Tu nombre es María Espinola, y el aplauso para recibirla. No te aplaudes, no te aplaudes. ¡Vámonos! 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 Música La bendición de los hombres son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los besos de los cabeles. La bendición de los hombres son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los besos de los cabeles. Música 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 A ver si les cuesta, que les cuesta también esta canción de decir. ¡Oh, oh, oh, oh! y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!